Manu Urcera, felicitaciones, segundo en este día sábado de clasificación, un poco firme después de lo que se hizo ayer, refrendando el nivel que se mostró también el viernes. Sí, qué tal, buenas tardes. Sinceramente esperaba lograr la pole, después de lo hecho en el entrenamiento, que estábamos muy fuertes, conseguíamos hacer buenos tiempos sin tanto esfuerzo, pero al momento de poner la goma nueva el auto no fue el mismo y bueno, veremos qué modificar para mañana, pero me parece que tenemos un gran potencial y lo tenemos que aprovechar con el equipo. Ahora el próximo objetivo es ganar la serie, largo con Arduzzo, entiendo que la segunda serie es una buena oportunidad para intentar hacer la serie más rápida y después ir en busca de la carrera, pero falta mucho y hoy pienso en cómo mejorar el auto para mañana. Manu, cuando la goma perdió el brillo, ¿comenzaste a sentirla mejor y a sentir mejor el auto? En clasificación, ¿por qué sucedió que pudiste mejorar en más allá de dos intentos? No, no sentí que mejore el auto, así que nada, pensaremos mañana, ahora para mañana qué hacer. ¿En qué se puede atribuir que también pudiste mejorar en sucesivos intentos? En las dos clasificaciones te pasó lo mismo, que más allá de la primera vuelta, en la segunda también pudiste mejorar. Sí, no, en realidad en las dos clasificaciones, en el tiempo lo hice en la primera vuelta, lo que pasa es que la primera vuelta rápida, digamos, las aborté las dos veces y elegí seguir rápido para tratar de entrar en temperatura las gomas más de lo que estaban, porque entendía que no tenía grip que yo quería por falta de temperatura. Entonces, las dos veces que abro las primeras vueltas de clasificación me pasé un poco en la Chicana 1, seguí rápido igual la vuelta, pero sabiendo que no iba a hacer esa la vuelta rápida y en los dos intentos en la segunda vuelta fue mi mejor vuelta. Después traté de girar un poco más, pero no fue positivo. A modo de conclusión, después de dos días de actividad, ¿qué fortalezas le encontraste al Chevrolet y en qué querés seguir trabajando para mañana? El auto de la mañana del entrenamiento era fuerte en todo sentido, el de la clasificación era rápido en las rectas, pero no teníamos velocidad doblando ni teníamos una tracción muy buena. ¿Y pensando en mañana, algún retoque? Sí, lo que te dije antes, tratar de evolucionar en esos aspectos, ver si fue por algo que cambió la pista o por algo que cambiamos nosotros. Por último, imagino que pensando en mañana, estás conforme con la idea de que se ha mantenido el nivel en este arranque de año y también en estos dos días sucesivos, siendo competitivo tanto viernes como sábado. Sí, seguro, seguro que eso es muy positivo. Mantener el nivel en distintos circuitos, con distintas características, así que nada, mis felicitaciones a todo el grupo técnico. Bueno, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la serie y la final de mañana. Gracias.